Missouri, 1974. Los hermanos Tim y Tom McFucker se niegan a comer las gachas que les ha preparado su madre. Mamá, soy Tim, y te digo que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y no tener que comer gachas a diario. Los hermanos McFucker reciben un zapatillazo y se ven obligados a terminarse las gachas. Pero este conflicto les hace concebir el sueño de formar un país independiente, el estado de Fakerlandia. Mamá, soy Tom, que hablo igual que mi hermano Tim. Quería comunicarte que a partir de hoy Fakerlandia será un estado soberano que irá desde la ventana hasta la puerta de nuestro cuarto. El baño será considerado terreno natural, como Suiza, pero con un váter en lugar de bancos y de vacas. Es entonces cuando tiene lugar la famosa Batalla de los Sartenazos. Tras cuatro horas de asedio, las tropas de Fakerlandia, lideradas por el general Tim McFucker, logran la independencia total. Mamá, soy Tim, por favor déjame volver a casa, te juro que me comeré todas las gachas, mamá, que hace mucho frío aquí fuera. Mamá, yo soy Tom y también quiero volver. Fakerlandia corre peligro de desaparecer. En la calle Fakerlandia se ve asediado por otros estados independientes. Jonquilandia, Zorrilandia y sobre todo Indilandia, formada por gente con guitarra que toca en el metro. Yo, Tim McFucker, no, perdón, soy Tom. Yo, Tom McFucker, os propongo que nos unamos todos y formemos un nuevo estado llamado Fridonia. Esta carrera por la libertad termina en 2010 cuando las Naciones Unidas declaran solemnemente que Fridonia nunca podrá ser un país porque solo tiene 10 personas. Estamos gilipollas, ¿o qué? Un país, dicen. Sin embargo, como grupo musical les va mucho mejor. Hacen varios discos y todos ellos alcanzan el número uno en las listas de éxito de Fridonia. La cumbre de su carrera tiene lugar en el programa Oh My Lol Son Estrella Galicia donde realizan una actuación inolvidable. Por desgracia dejarían la música poco después, en concreto al acabar el programa, cuando fueron invadidos por los Estados Unidos.